Loco, Lopia Loco, Loco, Loco Tomiendo muy bien la cadera En la pista y en donde sea Es lo que le gusta a ella Menerse bien con candela Tomiendo muy bien la cadera En la pista y en donde sea Es lo que le gusta a ella Menerse bien con candela Y así mueven la cinturita Con mucho sabor Las bonitas del Monterrey ¡Ven! ¡Ven al sabor del timbal, Muriel! ¡Anda! ¡Ven! ¡Ven! Suena el ritmo de la cumbiampa Suena el ritmo de la cumbiampa No bailan todas las cumbiachas No bailan todos los cumbiachos Suena el ritmo de la cumbiampa Suena el ritmo de la cumbiampa No bailan todas las cumbiachas No bailan todos los cumbiachos Y así lo bailan ¡Ven! 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 Rompiendo muy bien la cadera En la pista y en donde sea Es lo que le gusta a ella Menearse bien con Candela Rompiendo muy bien con Candela ¡Ven! 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 ¡Ven!